La pandemia provoca la quiebra de negocios en Iguala, asegura la Canaco que un cambio a semáforo rojo agravaría la situación. Disminuye 52% incidencia delictiva en Guerrero entre 2017 y 2020, asegura el gobernador Héctor Asturillo Flores. El presidente municipal de Taxco de Alarcón, Marcos Eferl Parra Gómez, hizo positivo a COVID-19. Se encuentra en confinamiento y continuará trabajando de manera remota, así lo anunció. Aplaza el preregistro de aspirantes a la gubernatura. La nueva fecha es el 10 de enero y se privilegia la unidad partidista, afirma Esteban Albarrán de Rosar. Alista la CEP Retorno Seguro a las Aulas. Se garantizará en el regreso a clases presenciales, seguridad y prudencia sin titubeos y riesgos. Estas son las noticias de hoy, lunes 4 de enero del 2021. Con esto y más, yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, de esta ciudad de Iguala, Octavio Fernández Salgado, informó sobre la quiebra de negocios y que esta podría agravarse más si cambia el semáforo epidemiológico de naranja a rojo, porque se podría volver a cerrar los negocios de la ciudad. Al hablar con Diario 21, Fernández Salgado dijo que la situación comercial en el municipio de Iguala se torna cada día más grave y que solo basta recorrer las calles de Bandera Nacional, Guerrero y otras aledañas del centro de la ciudad para percatarse de la existencia de las cortinas cerradas de diferentes establecimientos. Dijo que por la crisis sanitaria que ha repercutido económicamente en el sector comercial, desde ahora le piden a las autoridades municipales que haya incentivos en los refrendos y los permisos, así como a las autoridades federales en razón a que en las contribuciones registran cambios muy elevados, que se estarán reflejando en próximos días. En otros temas, Guerrero registró entre 2017 y 2020 una disminución superior al 52% en homicidios dolosos, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que el gobernador Héctor Astudillo Flores externó un reconocimiento a las autoridades civiles y militares de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. El gobernador Héctor Astudillo Flores también expresó su agradecimiento por el esfuerzo y la coordinación diaria a los integrantes de dicha Mesa de Coordinación Estatal. El secretario de Seguridad Pública del Estado, David Portillo Menchaca, compartió que en el Sistema Nacional de Seguridad Pública se indica que Guerrero cerró el año 2020 con una reducción en homicidios dolosos de 29.6%, menos respecto al año 2019 y más de un 52% menos en el registro de esos delitos entre el 2017 y el 2020, disminuyendo la tasa de incidencia de 7 a 3.6 casos por día. En otros temas, el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Marcos Efraín Parra Gómez, resultó positivo a la prueba de COVID-19, por lo que ya se encuentra en aislamiento. Sus síntomas, dijo, son leves y anunció por medio de sus redes sociales que seguirá trabajando y atendiendo asuntos de gobierno de manera remota. El alcalde tasqueño reiteró que sus síntomas hasta este momento son leves y que se encuentra estable. Asimismo, dijo que es necesario recordar que la pandemia aún no termina y que el usar el cubrebocas de manera permanente es obligatorio. En otros temas, como lo informaron oportunamente el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Heriberto Huecoche Vázquez y el secretario técnico Juan Agama Montaño, la nueva fecha para el registro de las y los aspirantes a precandidatos del PRI a la gubernatura del estado de Guerrero será el próximo domingo 10 de enero del 2021 en un horario de 11 a 13 horas en las instalaciones del Comité Directivo Estatal. De esta forma, el presidente de este instituto político, Esteban Albarrán Mendoza, señaló que la nueva fecha de registro tiene como objetivo privilegiar y fortalecer la unidad del partido en todo momento, así como buscar la participación de las y los interesados, quienes deberán de contar con el apoyo total de la militancia, pero además con un fuerte y legítimo respaldo en la ciudadanía en general. Albarrán Mendoza agregó que el proceso que sigue en el PRI en el estado de Guerrero para seleccionar a las y los candidatos que habrán de representarlos en los próximos comicios deberán de cumplir con todos los requisitos estatutuarios del partido, por lo que serán legítimamente respaldados por la militancia y por la mayoría de la sociedad civil, pues serán compañeros con amplia experiencia y trayectoria, honestos y con gran compromiso social. Al respecto, subrayó que el proceso de selección dirigido por la Comisión Estatal de Procesos Internos del partido es completamente transparente, equitativo e igualitario, lo cual lo vuelve confiable a la hora de decidir sobre quiénes lo representarán en las urnas por la gubernatura, diputaciones federales y locales, así como ayuntamientos. Albarrán Mendoza finalizó diciendo que presentarán una oferta y plataforma política que se ciña a las necesidades del pueblo de Guerrero, propuestas reales y posibles, sin improvisaciones y con programas de apoyo a todos los sectores de la sociedad. Regresamos con más información después de esta pausa comercial. Regresamos con más información después de esta pausa comercial. Regresamos con más información después de esta pausa comercial. El gobernador Héctor Astudío Flores informó que terminó el semáforo diferenciado y Guerrero se mantiene en color naranja a partir de este lunes con indicadores de la pandemia estables como lo es el tema de la ocupación hospitalaria. Además, puntualizó que a pesar de que los destinos turísticos no registraron una alta afluencia como se esperaba, se registró un movimiento suficiente para hacer una reactivación económica importante para el Estado. Durante la primera transmisión del año 2021 de seguimiento al COVID-19 en la entidad, el gobernador Héctor Astudío Flores también subrayó que en el país se registra un crecimiento de los contagios, por lo que se observará en los próximos días cómo se desenvuelve la pandemia en el Estado, después de la cantidad de personas que han venido de visita, especialmente a los centros turísticos de Guerrero. El gobernador Héctor Astudío enfatizó en que se logró mantener sin incidentes ni resistencias de los vacacionistas las playas de Acapulco y de Cihuatanejo cerradas durante la celebración de Año Nuevo a través de un operativo correcto entre coordinación de las instancias de seguridad militares, navales y federales, así como estatales y municipales para evitar aglomeraciones que pudieran poner en riesgo la salud de las familias, por lo que las playas lucieron completamente vacías la noche de este 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero del 2021. En más información, la Universidad Autónoma de Guerrero, la UAGRO, cuenta con cinco cámaras de refrigeración en cuatro municipios que podrían albergar las vacunas contra el COVID-19. En la entrevista, José Alfredo Romero Olea, secretario general de la UAGRO, dio a conocer que en días pasados se recibió un documento de parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en el que se le solicitó información sobre la posibilidad de contar con el equipo necesario para albergar las vacunas y con el personal para aplicarla. La respuesta a esta carta fue afirmativa, ya que se cuenta con cinco cámaras de refrigeración ubicados en los municipios de Chilpancingo, Taxco, Acapulco y Tecpan. En lo que respecta al personal, el secretario de la universidad afirmó que se cuenta con al menos 50 personas que podrían ser capacitadas para la aplicación correcta de la vacuna anti-COVID. Dijo que estarán a la espera de una respuesta por parte de las autoridades para determinar cuál sería su participación ante la llegada de la vacuna contra el COVID-19 al estado de Guerrero. Finalmente, recordó que hasta la fecha, el virus ha cobrado la vida de unos 40 universitarios, entre estudiantes, trabajadores y profesores. En más información, la Secretaría de Salud Federal informó que seis nuevas muertes por COVID-19 se registraron este domingo, por lo que la entidad acumula 2.728 y 26.197 casos confirmados. A través del sitio oficial se informó que 288 casos están activos y 3.355 personas son sospechosas de portar el virus. A pocas horas de que Acapulco pase semáforo naranja, El puerto tiene 11.201 casos, de los cuales 106.000 activos, 1.256 defunciones y 1.127 sospechosos. Chilpancingo tiene 4.752 casos confirmados, de los cuales 50 están activos, 291 son muertes y 377 son sospechosos. Iguala registra 156 defunciones y 1.162 casos positivos de COVID, de los cuales 58 se encuentran activos y Taxco acumula 110 decesos y 486 contagios por el coronavirus, incluyendo al alcalde Marcos Efraín Parra Gómez, quien anunció este domingo que dio positivo a la enfermedad, como ya lo informamos. En Siguatanejo hay 1.600 casos con dos activos, 132 personas fallecidas y 369 personas sospechosas. En otros temas, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el estado de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, llamó a todas y todos los que fueron aspirantes a la candidatura del partido a respetar y acatar la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones y de Encuestas sobre la elección del coordinador estatal de la organización, Félix Salgado Macedonio, quien será el candidato a gobernador del estado. El secretario general con funciones de presidente de Morena indicó que todas y todos deben honrar su palabra, misma que empeñaron ante el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado, y ante la Comisión Nacional de Elecciones, en el sentido de respetar los resultados de la encuesta. Además, convocó a la unidad y a no generar confusión y división al interior de Morena a formar la estructura mediante la integración de los comités protagonistas verdaderos, a prepararse para gobernar Guerrero, según él, aplicando las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un gobierno integrado por militantes de Morena, López Obradoristas y luchadores sociales. Volvemos con más noticias después de esta nueva pausa comercial. López Obradoristas y luchadores sociales. López Obradoristas y luchadores sociales. El exsenador de la República, Luis Walton Aburto, aseguró que empató la encuesta con Félix Salgado Macedonio para la candidatura a gobernador por Morena. A través de un posicionamiento, Walton Aburto señaló que Félix Salgado sabe muy bien que en la valoración de los negativos de la encuesta salió perdiendo y que su candidatura fue por una fuerte presión al interior de Morena. Por esa razón, Luis Walton dijo que regresará a todas las regiones del Estado para consultar en asambleas a miles de personas que le han dado su confianza y tomar una decisión conjunta sobre lo que sigue. Expuso que hay gente de Morena que lo apoya y que hay muchos más que no tienen partido, que deben de ser escuchados. El también expresidente municipal de Acapulco reiteró que Guerrero merece un mejor destino y es momento de tomar decisiones. Al respecto, sentenció que aquí nadie se rinde y vamos para adelante. Así lo finalizó. En otros temas, el secretario de Salud en el Estado, Carlos de la Peña Pintos, informó que se estará reforzando la unidad COVID-19 de Iguala para dar una mejor atención y redistribución de los casos que se van presentando en este municipio igualteco. Actualmente dijo, estamos reforzando la unidad COVID-19 de Iguala, que cuenta con 37 camas, para hacer una redistribución de los casos que se van presentando. Así lo señaló el titular de Salud en el Estado. También informó que se continúa con la toma de muestras para la detección de casos, así como las brigadas de sanitización y concientización. Y reiteró que la recomendación es la misma. Atenderse oportunamente en caso de presentar síntomas, pero antes hay que quedarse en casa. Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que se ha pedido especial atención al tema de Iguala y si es necesario que el propio secretario de Salud acuda al municipio para dar atención prioritaria. En otros temas, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, no autorizó la instalación de los comerciantes de juguetes en la Plaza Cívica de las Tres Garantías, que cada año proveen de regalos a los Reyes Magos debido al crecimiento de contagios del COVID-19. Lo anterior ha sido lo informaron fuertes cercanas a la presidencia. Sin embargo, en información vertida a Diario 21, las fuentes también aseguran que desde el mes de diciembre los líderes de los comerciantes de juguetes, Jesús Chávez Castillo e Israel Pérez Escamilla, hicieron intentos para que pudieran instalarse 400 comerciantes. Sin embargo, hasta este domingo no lograron autorización alguna. Esto, según las fuentes, se debe al alza de casos de contagio, motivo por el cual hubo planteamientos de que se trasladaran a la unidad deportiva sin que se les cobrara un solo peso. Sin embargo, en una reflexión hecha por Jesús Chávez Castillo, consideró que su gente se podría trasladar al tianguis de los jueves. No obstante, se aseguró que el presidente de la Unión de Comerciantes Mixtos de Iguala, Israel Pérez Escamilla, ha sido muy insistente, al grado de que en el transcurso de este domingo se corrió el rumor de que sus seguidores se instalarían a la brava, por lo que la autoridad local, de manera inmediata, alertó a las autoridades estatales y federales para que se actúe en consecuencia. En otros temas, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, convocó a la ciudadanía a mantenerse en sus casas y a no hacer fiestas. En su conferencia nocturna del último día del año 2020, indicó que es probable que este lunes el semáforo en Iguala cambie a rojo, lo que significaría una afectación a la economía del municipio. El alcalde insistió en que hay que mantenerse en casa y evitar visitas que puedan ser riesgo de contagio para las familias para garantizar que el próximo año, es decir, este 2021 que ya inició, sea con menos contagios y haya menos fallecimientos y se pueda lograr una mayor recuperación de la salud. El alcalde agradeció el esfuerzo de los médicos de las distintas instituciones de salud, así como el Issste, IMSS, Hospital General y la Unidad COVID, que han atendido con mucho esfuerzo y sacrificio a enfermos de coronavirus, poniéndose incluso ellos mismos en riesgo. El alcalde consideró que este año 2021 será de mejor salud y de cuidados que se van a ver reflejados en la prosperidad de todos, siempre y cuando se pueda responsablemente controlar la epidemia. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas simbalas puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge López Rán, muchas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día de mañana. Antes de despedirnos, queremos desearte un excelente inicio de año 2021. Cuídate, no bajes la guardia. Recuerda que la pandemia no ha terminado. El año 2020 terminó, pero nosotros seguimos enfrentando una realidad. El 2021 arrancó, sí, pero la pandemia continúa aquí. Usa tu cubrebocas, mantén la sana distancia y lávate las manos frecuentemente. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. El 2021 arrancó, sí, pero la pandemia continúa.